¡Pá! ¡Cantemos la canción de Láguila! ¡Alguien en Láguila! ¡Quien del arcohídeo! ¡Cójate alcohol! ¡El águila! ¡A las carnitas Uruapan! Carnitas Uruapan generando 40 años sirviendo a las dos californias con su ambiente familiar con las carnitas recién hechecitas para hacer de tu comida tu platillo favorito Carnitas Uruapan ahora con especial en desayunos de lunes a viernes de 8 a 11.45 de la mañana omelette o huevos al gusto con jugo y café por sólo 50 pesitos y recuerde que el que no conoce carnitas Uruapan no conoce... Pinturas Corona indispensables en la nueva imagen de Tijuana el ingeniero, el arquitecto, el maestro pintor saben de la indiscutible calidad de las pinturas esmaltes y barnices Corona por eso las usan imponiendo la nueva y brillante imagen de Tijuana los técnicos Corona igualan cualquier color para cualquier material de venta en todos los establecimientos Calece Corona pinturas Corona crean belleza como la naturaleza La tradicional venta de limpia en Dorians es fantástica mercancía de temporada a mitad de precio seleccione para vestir a la familia pantalones, camisas, playeras, vestidos faldas, blusas, calzado y muchas prendas más a mitad de precio lo mejor de lo mejor Morians Tampico ¿Con qué quieres Tampico, eh? Salto morto ¿Un salto mortal? Bien, eh, ok, ok pero, y, por favor Naturalmente rico Tampico 20 mil pesos Suéter, variedad de colores todas las tallas 25 mil pesos ¿Quiere más especiales? Les esperamos en más centro Calle Segunda frente a Catedral Este domingo la reaparición triunfante del grupo con un sentido Los Papes apadridos por el grupo triunfador La Capilla y los favoritos de ambas Californias los On Memories los DJ Engels y los Home Boys sin duda alguna la mejor tardeada Este domingo a partir de las 2 de la tarde en el Salón Burócratas y no olviden la reaparición de los Papes el teléfono del Cinemac es el 80829 De tu vez